Súbete al tren de la tarde Y ya está aquí el esperado debate con Petro pero sin metro Bogotá va de retro Buenas tardes bogotanos y bienvenidos a su debate semanal sin metro de una vez por todas con Petro, Bogotá seguirá de retro Es un placer saludar al pomponio de la información de Bogotá ¿Qué tal concejal? Y sí, dígame pomponio la flor de la información en Bogotá porque todos son flor de un día y yo permanezco como los árboles de la 57 No es un placer saludar al alcalde mayor de quincena menor señor Petro, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal concejalito Florecito? Acá cuadrando mis vacaciones porque usted sabe que los alcaldes en el último año de mandato Se la pasan es de paseo Entremos en materia alcalde Es cierto que el número de riñas ha disminuido en la ciudad pero siguen existiendo 16 riñas en promedio al día alcalde ¿Cómo hacer para bajar esta estadística? Imposible esas 16 riñas Son las 16 peleas en las que me enfrasco todos los días para defender la Bogotá cubana concejalito Yo como buen militante de la izquierda mi oficio es llevar la contraria y armar camorra porque sí, porque no De acuerdo En algo tengo que ocupar mi vida, aparte de pasármela en el Twitter Alcalde, el relevo de la presidenta de la empresa de energía fue una jugada política La relegó porque piensa distinto a usted La salida de la autora de la empresa Manolito De la empresa de energía no es una decisión política Sino una decisión económica Esta señora viajaba más que Andrés Pastrana y Héctor Mora juntos Y en mi administración los únicos viajes permitidos Son los del compañero Lopera Alcalde, ya para terminar, el terror de la delincuencia sigue azotando mi sector El sector de la Candelaria Cosquilleo, robo con arma blanca, hurto a viviendas Alcalde, la Candelaria está invivible, óigase bien, invivible Llevo un mes sin poder sacar a orinar por las noches a mi French Poole Café, alcalde Pues cómprese un Rottweiler, concejalito O si quiere le presento a una hermana de Verónica Que a esas tatacodas no se les acerca ni un yidaísta despechado Sí, concejal, cómprese un pastor alemán Pero un Fronfue... No, un qué, don Manuelito, no, perdone, disculpe Y para tenerlo a punto de remolacha y salsa de soya no va a dar asco de nada El tema de mascotas no es de su incumbencia y respete y pronuncie bien, man, güey Porque me parece el culmo... ¡A usted que es el prensu de nada! ¿Cómo es que va a llamar al perrito que usted le tiene? ¡Ese es para... ¡No, no, no! 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 ¡Pobre perrito! ¡No, no, no!